He pensado en algo que te va a poner de muy buen humor. ¿Qué? El nombre de tu cachorro. ¡Actor! A ver, Alonso, sin ofender, pero eso lo vamos a decir entre Nati y yo. Pero... Pero yo soy el padrino, ¿no? O sea, voy a ser el padrino. Al menos dame ese derecho, ¿no? Tú no vas a ser el padrino de mi hijo. Pero tengo ese derecho, ¿no? O sea, tú eres el padrastro de mi hijo. Tiene un punto a favor. Claro. Y dos si vas a llamar a mi hermano Thor. Pero te puedo dar una a ti si llamas a mi hermano Thor. Cayetano. Es el nombre perfecto para tu hijo. Cayetano. Cayetano. Disculpa, Alonso, pero no le voy a poner el nombre de tu mamá a mi hijo. ¿Por qué no? Si eres la mejor mujer del mundo. Y yo sigo prefiriendo que se llame Thor. No se va a llamar ni Thor ni Cayetano. Ni siquiera sabemos si es hombre o mujer todavía. ¿Mujer? ¿What?